Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal ZeroTrader. En esta oportunidad quiero continuar con los tutoriales acerca de la plataforma NinjaTrader8. Hoy quiero hablar un poco sobre los espacios de trabajo y cómo configurarlos. Entonces, pues antes de estar aquí en la plataforma quiero hacer un bosquejo de cómo es que viene ella configurada. Muy bien, para aprender a usar entonces los espacios de trabajo en NinjaTrader8 vamos a nombrar estas tres palabritas que nos van a ser de bastante ayuda. Vamos a hablar de Workspace. Vamos a hablar de Charts y vamos a hablar de Tabs o pestañas. Entonces, NinjaTrader8 nos ofrece la posibilidad de crear Workspace, un espacio de trabajo. Vamos a ponerle, vamos aquí a hacer un ejemplo y ahorita lo hacemos dentro de la plataforma. Vamos a nombrar, vamos a crear un espacio de trabajo, un Workspace que se llame Ejemplo Zero. Ok. Entonces, al yo crear un nuevo Workspace, tengo la posibilidad dentro de este Workspace, tengo la posibilidad de crear Charts. Ok. Cuando yo creo un nuevo Charts, pues me va a aparecer una ventana. Listo. Y dentro de esta ventana, vamos a ir poniendo los nombres. Esto es lo que se llama un Chart. Y dentro de este Chart, yo voy a tener la posibilidad de tener las Tabs o las pestañas. Algo así como las hojas de un libro de Microsoft Excel. Aquí yo puedo ir creando las Tab o las pestañas o las hojas que yo desee. Listo. Vamos aquí a poner el nombre bien pequeñito. Ahora, dentro de este Workspace, yo puedo crear los Charts que yo desee. Ok. Vamos a hacerlo con otro color. Yo puedo crear otro Chart acá. Puedo crear otro Chart y los que yo desee. ¿Estamos? Y repito, dentro de cada Chart se puede crear una hoja o una Tab o una pestaña. Listo. Aquí puedo tener dos, acá tres. Depende, pues, de las necesidades y el uso y de los requerimientos que yo necesite. Entonces, repito. Un Workspace es un espacio de trabajo. Yo puedo tener varios Workspace y dentro de cada Workspace, yo puedo crear diferentes Charts que son las ventanas. Y dentro de cada ventana, puedo crear distintas pestañas o Tab. Ok. Por ejemplo, puedo tener un Workspace para Futuros, ¿cierto? Que se llame Futuros. Puedo tener acá un Chart que se llame SP500. Acá puedo tener otro Chart que se llame NASDAQ. Listo. Y dentro del Chart de SP500, puedo tener diferentes pestañas o diferentes hojas. Por ejemplo, una que sea con gráficos de TICs. Una que sea con velas japonesas. Otra que sea con rencos. Estoy dando simplemente como un ejemplo, pues, de usos. O si yo utilizo NinjaTrader 8, pues, puedo aplicar esto para el mercado Forex, para hacer grupos de divisas o para acciones. Bueno, es bastante útil. Ahora vamos a hacer esto dentro de la plataforma, pues, para explicar cómo se utiliza, ¿ok? Muy bien. Acá estamos de nuevo en la plataforma. Este es el Workspace por defecto, que trae por defecto, pues, NinjaTrader. Aquí les quiero hacer una recomendación. Si ustedes cierran una de estas ventanas, pues, realmente no están cerrando el programa. Están cerrando la ventana. ¿Listo? Es como si cerraran una hoja de cálculo, por ejemplo, en Excel, ¿cierto? Entonces, si la cierran y después se salen del programa y guardan los cambios, la ventana ya no estará nunca más. Entonces, recuerden que esta ventana donde dice NinjaTrader, voy a minimizar estas. Y esta ventana que se llama NinjaTrader, este es el centro de mando. Este es el panel de control principal. De acá es donde se debe cerrar el programa. Si yo tengo varios gráficos abiertos y cierro el gráfico, lo que estoy haciendo es cerrando ese gráfico. No estoy cerrando el programa. ¿Listo? Si yo quiero cerrar, debo dar clic en el panel de control en cerrar y ahí me va a preguntar si deseo guardar los cambios y me va a preguntar por los distintos Workspace. ¿Listo? Entonces, si yo cierro sin culpa, por ejemplo, mis gráficos, ¿qué tengo que hacer? Reiniciar, pero entonces no guardo los cambios. Vengo al panel principal, le doy cerrar y le digo que no quiero guardar los cambios. Así, la próxima vez que yo abra la plataforma, pues va a aparecer el gráfico que yo acabo de cerrar. Muy bien, vamos entonces a crear un nuevo Workspace. Si se fijan, acá tengo cuatro y el que viene por defecto, pero vamos a crear uno nuevo. Entonces, vamos a Workspace, damos clic y en la parte inferior nos dice nuevo, new. Vamos a dar clic y vamos a ponerle un nombre, ejemplo, zero. Damos OK. Y listo. Ya estamos en ese Workspace y si se fijan, pues ya no tengo más ventanitas, las ventanas que tenía ahorita los Chars. Solamente quedó esta. ¿Ok? ¿Cómo verifico yo que estoy en ese Workspace? Damos clic sobre Workspace. Listo. Me fijo en que este cuadrito verde, pues esté posado, esté posicionado sobre el nombre que yo acabo de ponerle a este Workspace. Listo. En este Workspace solo tengo esta ventana, entonces vamos a crear los Chars. Vamos a darle new y venimos a buscar Chart. Acá dentro de Chart vamos a seleccionar el instrumento, vamos a crear uno del Standard & Poor's, del SP. Y aquí pues vamos a dejarlo, esto lo vamos a explicar en otro video, cómo configurar los gráficos. Vamos a dejarlo así por defecto. Entonces le doy OK. Y acá tengo un gráfico. Listo. Un Chart, una ventana. Esto lo puedo minimizar y esto lo puedo maximizar. Listo. Y acá tengo una ventana o un Chart del SP. Listo. Voy a crear otro Chart. Vamos a hacerlo similar a como lo hacíamos ahora en los ejemplos. New Chart. Y vamos a crear uno del NASDAQ, por ejemplo. Listo. Le damos OK. Y acá ya tengo otra ventana. Listo. Esto se puede minimizar, bueno, se pueden jugar, acomodar los tamaños, etc. Entonces ya tengo dos Chars. Fíjense que siempre en el título de cada ventana pues me dicen qué es. Listo. El panel de control siempre dirá NinjaTrader. Ya tengo dos Chars. Ahora vamos a crear dentro de cada Chart nuevas pestañas. Entonces voy a maximizar. Y acá tengo una que se llama Only Price. Voy a crear otra. Le damos en este más. Seleccionamos el instrumento. Vamos a seleccionar el mismo. El Standard & Poor's. Y aquí vamos a crear otro gráfico de velas japonesas. Entonces dentro de este Chart del ES, del Standard & Poor's, ya tengo dos pestañas. Puedo seguir creando las pestañas que yo desee con los activos que yo desee. Aquí acabo de crear tres pestañas. Ahora, dentro del otro Chart, que es el del Nasdaq, puedo hacer lo mismo. Vamos a crear uno nuevo. Seleccionamos el instrumento. Seleccionamos. Estas son las plantillas. Después lo vamos a explicar. Y acá ya tengo dos pestañas. Y en el otro tenemos tres. Vuelvo y repito. Si ustedes cierran una de estas, se les cerrará para siempre. A no ser que salgan. Y no guarden los cambios. Si yo llego a cerrar este Chart del NQ, voy a cerrarlo. Pues se me va a perder para siempre. Mira, se perdió. ¿Listo? ¿Cómo lo recupero? Pues tendría que salirme y no guardar cambios. ¿Listo? En ningún World Space. Así que, pues es bastante útil conocer estos espacios de trabajo porque pueden servirnos para crear todos nuestros grupos de activos o para tener unas listas bien organizadas. Espero que les haya sido útil el video. Y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!